Cuántas cosas yo he vivido en mi pago, lo recuerdo Cosas que se iban sumando al corazón bien adentro Aprendí a querer la vida, más rolazo materno La música de mi pueblo, llevarla dentro del pecho No tengo marca ni dueño, mi acento es bien orejano Igualito al pensamiento y a la voz de mis paisanos Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero, después cantar chacarera Será fruto, árbol y rama el nombre si se propone Y entrega su corazón al amor sin condiciones Lejos de su tierra amada el nombre llora su ausencia Y antes que llegue la muerte vuelve a sus viejas carencias Nace el hombre, vive y muere llevando en su eterno viaje Un ponchito que la tierra le ha regalado pa' atraparse Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero, después cantar chacarera Muchísima